Yep, estoy aquí con un personaje Jaja, espera, un momento Hostia, no tengo brazo suficientemente largo Así, estamos aquí con Borjita Es que vamos a esperar un taxi donde viene Odey Hill Y Esther está yendo Joder tío, que ansias de protagonismo No voy a entrar Ah, espérate, que quieren entrar, madre mía Estamos haciendo un tapón Estamos haciendo tapón Mira Pues espera, lo que decía, apunte Eh, espera, que ha llegado el taxi Pues nada, eso, que ha llegado Odey con el taxi Esther está de camino al aeropuerto Y nosotros vamos para allá, para ir al Ironman de Lanzarote Que es Ironman Imposible Lanzarote Odeysito, que tal, como estas? Bien Listo, preparado? De momento hay mas ansia que nervios Vale, eso es importante No han llegado las cagarrinas todavía? No Vale, pues entonces vamos bien Jaja Bueno, vamos a montarlo todo A montarlo no, a cargarlo A montar no vamos a montar nada No, el taxi que hemos pedido venía montado ya Ah, venía montado? Hostia Ahí Ahora todo listo y ya podemos irnos Aquí el Rude se pasa de peso En su sitio Y Borjitas también Muy pasada de peso Muy pasada de peso Pero la mala toda vida La mía también Fija Aha... Ja... A montar una Estamos aquí pagando el taxi ¡Mira, mira! ¡Mira cómo pagó! ¡Oh, nene! ¡Vas cargadísimo! Que tienes una tarjeta ahora que lo he visto, ¿eh? Esto es de ricos, ¿eh? Sí, te posturé, ya te digo yo ¡Qué la coja! Ahora sirviera de algo ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Con lo finito que me vienes tú Yo lo que me estoy dando cuenta es que tengo dos minutos de grabación todavía A ver, espera Ya estamos en el aeropuerto Ahí yo creo que tendrás que girarlo Yo creo que si no así, Merce Espera, que se vea que estoy grabando Así, mira Y si hacemos así, se ve nuestra imagen doble Sí, eso es, mira ¡Ay, Borjita, ven! Ya hemos llegado a la chica Así es como nos robaron las paletas Mirad, Esther, ella, qué digna Antes muerte, qué sencilla Mirad qué clase que tiene la niña Hola Hola Muy bien Estamos nerviosos Odey no está nervioso Mira lo que entero el tío Todavía no Borja no está nervioso Esther no está nerviosa Ella sí Yo también Es ilusión y nerviosismo Detalle importante Estamos en la puerta de mar Número 69 Había la 70 para elegir La 71 Ha sido culpa de Borja Estaba a la 68 Pero resulta que hemos cogido la 69 ¡Barranos! A ver, Esther, enséñanos el modelito que... Mira, por favor Quiero una... Exactamente Aquí tenemos la chaqueta Que vamos a utilizar Que es cortavientos Y también resbala el agua Es la que vamos a utilizar para nuestro Ironman de Lanzarote Pueden ver la parte trasera con el logo de IMPosible Lanzarote Con el high Ay, con el arroba estersin h Que cada uno lo llevamos personalizado por la parte de delante Donde veremos Gordon Sin y las marcas que nos han ayudado Como es el Club La Santa y Sprinter Señoras y señores, el modelo para este año ¡No se lo pierdan! Tenemos el primer problema de O'Day 23 kilos ¡Hostias! ¿Y entonces qué hay que hacer con eso? Madre mía lo que hemos visto Spa Express Yo no sé si coger el vuelo o quedarnos aquí Va con retraso ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, señálame dónde está el vuelo Que no veo Este El que va con retraso Media hora de retraso Eso significa que si vamos a llegar a la una... A la 12.10 Eso significa que nos vamos a comer algo ahora Siempre pensando en comer esta gente ¿No os habéis quedado claro lo que íbamos pasando? Yo he leído un artículo No, he leído un artículo que dice que Tienes que comer bien antes del Ironman Yo no me lo tomo al final ¿Cómo es que no es una mujer? Ahora siempre es comer bien antes del Ironman Ode, eso es comer perfecto Perfecto Nachos con queso del Sonora Ahora pagaría más de lo que vale Oye, si hayáis de miedo Nos pillamos un taxi Sonora, pim, pam y volvemos Pues igual también Es ver todas las zonas de gente que va entrando Que todos van a hacer en Ironman Todos Esta señora, ya la he visto Tiene que ver también ¿Vas a parar? Mira usted que te gusta esta ¿Vas a la revista? 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 No he podido cambiarlo de fila Pero bueno, al menos hemos metido a estar en medio Y ya súper contenta Voy a ir en medio Espérate, ya verás lo que te espera, Orica Lo que le ocurre a Borja es que es hiperactivo y encima se sobreexcita cuando veo un avión Así que ya lo tengo fichado ¿A quién? Ahora lo que pasa Que va a hacer el Ironman y va solo Y era interesante Me llevo asistencia ¿No? Dile Lo que quieras Lo que quieras Luego vamos a por eso Vale